Muy buenas aquí Fem para servirles y estamos en survival games los juegos del hambre en Cubecraft y esta es la primera partida que hago aquí así que hay que coger esto muy bien madre mía que mal no ahí está vale bueno mejor esto que nada vamos para aquí vamos por aquí estoy con con johnny y me ha dicho que si jugaba y tal vale vale voy corriendo por no sé cómo se llama no puedo ver bien el nombre estoy un poco concentrado perdonad si no hablo mucho pero es que es la primera partida y realmente no sé vale vale pues tengo una espada guapa esto mola vale vamos a ir a defender aquí a johnny ahí está vale toma esto porque es una espada mejor vamos a defender aquí a ahí está madre mía aquí para por lo que veo se corre bien boa estupendo vale me tengo que equipar así un poco rápido así que toma esto si quieres tomar esto y esto johnny vale esto es mejor bueno yo voy a tirar todo esto por aquí mira ahí está vale tiene esto fire aspect esto es una chetada máxima por lo que estoy viendo vale vamos a quitarnos esto por aquí vale esto fuera esto fuera vale hambre no vamos a pasar tanto que estamos en el juego del hambre y no vamos a pasar tanta hambre porque tengo mucha comida vale este va bien equipado el johnny la verdad venga vale muy bien esto vamos a ponernos lo aquí porque esto me parece que es una chetada esto del fire aspect no estoy seguro de lo que es pero que yo creo que con eso me ha intentado dar el otro porque yo me está pegando con la mano power nl está ya está ya atrás yo no veo a nadie aquí aquí abajo está no sé cómo se llega ahí a la gente pero bueno por aquí por eso estaba en el centro entonces no es un aprovechadito vale vamos a coger esta comida de aquí vamos a coger estas botas esto fuera aquí en este cofre también había a no no había no sé dónde estás amigo vale deathmatch empieza la la muerte no que se llama le llaman así en español normalmente empieza en ocho minutos qué tensión atrás de ti está el pecho al atrás de mí de dónde pero si tengo pecho de hallabuena no lo que me viene bien es esto de aquí nueve de ataque siete anda si yo pensaba que no 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 a ver a ver guau chaval qué tonto soy he dudado en un momento de que era johnny digo me está trolleando vale otra sí porque esto ha sido penoso bueno vamos a por otra estamos en fairy tale que se llama el mapa y bueno pues a coger aquí un poco todo lo que podamos ahí está ahí está y vale pues no hay mucha cosa pero bueno es lo que es lo que he podido coger no entonces vamos de aquí es ella por lo que estoy viendo está siendo muy agresivo o amigo mío es que de la trampa no 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 me va a fundir no tío pero ahí está uff chaval de milagro no sé ni cómo ni cómo lo he hecho ni cómo cuál ni cómo cuántos entonces vamos a vamos a ir de este tío va no no he podido era imposible tío hemos empezado muy mal bueno vamos a ver si duramos duramos un segundo va al veros no o algo así yo que sé tiene que quedar algo en algún lado a mí no me digas tío vale 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 me dice que me sigue pero yo no tengo ni idea de dónde hay que ir sabes vale vamos a coger esto tenemos un un casquete tenemos un un arco y pocas cosas más la verdad no me no me gusta mucho esto pero bueno es lo que nos ha tocado estoy buscando cofres porque aquí yo he jugado antiguamente pues a otros juegos del hambre que eran un poco distintos estoy buscando cofres porque era como el UHC más o menos en el que tú te crafteabas tus tus cosas y demás vale vamos a ver esto por aquí vale ya por lo menos una espadita tío es bastante vale muy bien que hacemos amigo yo creo que tenemos que chetarnos un poco más no es por nada pero estamos dando vueltas como un tonto y hay gente que se estará chetando muchísimo porque están matando aquí a saco así que vamos a ir por aquí tranquilamente vamos a ver si vemos algún cofre que yo tampoco sé dónde están aquí los cofres yo no sé si Johnny lo sabe pero bueno ese va bastante más chetado que nosotros pero es una opción por el que ir vamos quiero decir perdona que coma así me tengo que parar pero es que es imprescindible son los juegos del hambre no vale vamos a ver corre que viene uno por allí vale a ver ehm toma esto ehm nada mmm hay caca de vaca que ha pasado aquí tío no mira toma toma a ver eh espera espera toma toma esto toma esto toma esto tomo un arco te tiro flechas y te tiro la mitad de de la sender pearl uy amigo mío si te doy esa están subiendo por él no vale eh vamos a ver vamos a colocarnos aquí bien esto es que si no le hemos liado mucho le hemos liado mucho muchísimo mmm vale yo creo que así estamos más o menos bien vamos a comer no se puede subir por aquí vale tengo que romper esto en serio con la mano no pasa nada eh ay no habéis visto el lag tío ah bueno si es que aquí no se puede romper nada vamos a ir por aquí entonces ostras que me he quitado media vida en serio me he quitado media vida le acabo de tirar un arco un arco un casco bueno se me está yendo la pinza vale ahí hay uno así que vamos a ir a por ese tío ya vamos a ser sinceros vale lo siento mucho Johnny maldita sea maldita sea maldita sea el tío este que ha matado a mi Johnny vamos a tirar aquí cosas bueno pues parece que no tenemos nada mejor realmente eh yo creo que vamos más o menos bien equipados pero eh bueno vamos a ver quedan pocos quedan pocos y realmente a mi no me no me interesan mucho así que vamos a tirar todo esto de aquí vamos a liberar aquí un poco de espacio y nada va a empezar ya la el duelo así que vamos a ir comiendo vale ya está aquí la deathmatch ya ya o que vale ostras chaval que me está ahí está vamos a ir dándole por aquí al tío este necesito comer ya vale vamos a ir comiendo tranquilamente no pasa nada eh porque he fallado la enderpearl tío no vale aquí la enderpearl vale vamos a eh que fallo tío me va con como con lag verdad no sé tío vale así estoy dando vale no tengo ni la armadura yo creo que más cheta del mundo bueno si comparado con este si la tengo cheta pero porque tengo me parece que ahí está vale bueno pues al final lo hemos conseguido lo que es de lo que se trata así que eh nada lo dicho muchas gracias joni me he divertido mucho contigo y seamos felices y hasta pronto